La razón por la cual la fracción Progreso ha votado en contra de esta moción es la siguiente. Esta comisión tiene seis meses de estar trabajando desde octubre del año pasado y cuatro eran los fines que tenía. Invitar a comparecer a cualquier persona que estime pertinente en el transcurso de investigación, objetivo cumplido. Dos, rendir un informe al plenario sobre los hechos investigados, conclusiones, hallazgos y recomendaciones, objetivo no cumplido. Tres, determinar la procedencia o no de responsabilidades políticas y o administrativas, tampoco se ha cumplido. Cuatro, recomendar o dictaminar proyectos de ley relacionados con los hechos investigados y que tiendan a combatir la corrupción, objetivo que tampoco se ha cumplido. Necesitamos transparencia en el trabajo y también medir el desempeño de las comisiones, creo que eso nos lo demanda la población. Le cedo el resto del tiempo a mi compañera Pilar Cisneros. Pilar Cisneros. Pilar Cisneros. Gracias.